que son los primeros que vienen y algunos de esos capitales han venido con esas mismas modificaciones que se están haciendo, esos intentos de hacerlo, que yo creo que son importantes. ¿Tú crees que van en la dirección correcta? Yo creo que de verdad, por lo menos con los encuentros que hemos tenido con la vicepresidenta, con el equipo de la vicepresidenta, más bien ha hecho unos cambios ahorita muy importantes. Por ejemplo, la designación de la nueva ministra del Comercio creo que es un cambio importante. Es una persona muy aguerrida, muy firme, pero es una persona con la que se puede conversar y es una persona también muy sencilla y muy humilde. Y de verdad que esos cambios también son interesantes verlos, como otras cosas que se han llevado al régimen general. Allá hay un equipo de jóvenes con los que se puede conversar, que es muy diferente a lo que teníamos en el pasado, que cuando íbamos a muchas de esas reuniones con el Estado hasta nos llevábamos puertas cerradas o portonazos en la calle. Yo creo que estamos en un proceso de conversación, estamos en un proceso de avance, pero falta. Ahorita están viniendo sus capitales de riesgo muy contados en base. Las modificaciones tienen que seguir. Esos pasos, como hablamos del Zambil, es uno. ¿Qué pasa si agarráramos esas 800 empresas y en un anuncio de repente dijéramos 200 empresas que están en manos del Estado pasan a aquellas que fueron expoliadas de vuelta a sus dueños? O se hace un proceso de licitación transparente, bien hecho, en la cual nosotros invitemos a la gente a invertir y en conjunto vayamos, por supuesto, caminando en dos frentes muy importantes. Primero, el frente del marco jurídico. Tenemos que desmontar todavía muchísimas leyes, que son más bien leyes que van en función, como tú lo acabas de decir, de controles, y más bien que vayamos a leyes que busquen expandir la economía. Y, por supuesto, trabajar el tema de sanciones. Tenemos que trabajar las dos cosas en conjunto, modificar el marco jurídico, pero también ir trabajando el tema sancionatorio, en el cual también se nos abran posibilidades. Yo creo que las dos cosas en conjunto, si se abre esto, también se logra abrir esto y empezamos entonces a buscar esas rendijas importantes para que puedan venir esos capitales tan necesarios al país. Con respecto a las sanciones, ¿qué rol crees tú que puede jugar el sector privado para intentar flexibilizar, para que el gobierno de los Estados Unidos flexibilice en alguna medida este paquete de sanciones contra Venezuela? Yo creo que el sector privado es fundamental, porque el sector privado es uno de los primeros que está siendo afectado. Aunque las sanciones no dicen que afectan al sector privado, lo que es el overcompliance o el sobrecumplimiento hace que, evidentemente, tenga efectos. Entonces, tengamos efectos porque, por ejemplo, y eso hay que hablárselo a la gente, nosotros antes, por ejemplo, podíamos tener una empresa, 10 proveedores distintos en todo el mundo, pero el sobrecumplimiento, entonces quedan de repente dos nada más que se tratan de hacer negocios con Venezuela y eso tiene un costo, porque esa gente que tiene riesgo de hacer negocios por Venezuela, por lo tanto, la materia prima te la venden más cara y los productos que le llegan a nuestros ciudadanos son más caros. Al igual que muchas otras cosas, por ejemplo, los temas de, el tema, por ejemplo, yo tal vez lo dije y la gente se lo tomó un poquito banal, el tema, por ejemplo, de los viajes directos a Estados Unidos. Yo creo que cuando uno empieza un proceso de negociación, uno tiene que empezar por lo sencillo. Vamos a ir lo sencillo y después vamos a los puntos más difíciles. Yo creo que, por ejemplo, abrir esos viajes que con Cuba hay 6, 7 vuelos diarios al día para ir a Cuba y tener esos cerrados, eso sería un buen paso como una buena imagen hacia el futuro de la negociación. Pero en términos generales se nos hacen muy difícil los temas financieros. Por ejemplo, el tema, nosotros, el sector cuidado de poder buscar financiamiento en el extranjero, se hace difícil por el tema sancionatorio, el tema de cuentas. El tema de las cuentas para nosotros poder exportar o importar, también se hace complicado en muchos bancos, muchos cierres de cuentas. Todo eso al final hace que haya un sobrecosto en nuestra producción y nos haga ineficientes. Entonces, que podamos trabajar lo que son sanciones financieras, las sanciones personales, de verdad que eso lo tiene que arreglar cada persona, eso es un tema personal, pero sí aquellas sanciones que afectan directamente al país, que no nos permiten a nosotros los empresarios tener agilidad en nuestros procesos de intercambio y en nuestros procesos, llamamos a la exportación o importación, para que nos podamos ser mucho más eficientes y poder competir en el mundo con nuestros productos. Es muy obvio que hay cambios en el modelo. Pasamos de un modelo, o se desarrolló, o se implantó, se establece un modelo de inclusión social que le dio visibilidad a los sectores populares. Así sea, simbólicamente los sectores populares sienten que ahora existen y que tienen esperanza y tienen posibilidades. Eso ya no es ni siquiera ser chavista u opositor, forma parte ya de nuestro repertorio de expectativas e identidades. En el marco de ese modelo, ¿cuál eres tú que es el rol que debe cumplir la empresa privada? O ¿cuál es el rol que le está asignando el gobierno bolivariano al sector privado? El presidente ha hecho infinidad de invitaciones al sector privado a participar en un nuevo modelo de desarrollo y de crecimiento, post-rentista, diversificado. Uno observa claramente que hay un nuevo lenguaje y un nuevo perfil de relaciones. Mira, nosotros lo hemos dicho siempre, es más, en nuestra campaña que hicimos alrededor del país hablamos de eso, primero hablamos de ese cambio, ese modelo, como tú lo has dicho, ese modelo rentista que estuvo a lo largo de los años, donde todo se basaba en un producto y un solo actor, que era el gobierno, el que lo manejaba. Ese modelo tuvo sus ventajas, le dio movilidad social al país, se crearon obras importantes en todo el país, pero era un modelo muy frágil, porque dependía de un producto y de una, era una mesa con solo dos patas, el gobierno y el petróleo. Hoy tenemos que ir a un modelo distinto, y nosotros lo hemos dicho, tiene que ser un modelo productivo, un modelo industrializado, y sobre todo la palabra que tú has dicho, un modelo inclusivo, un modelo que cuente a todos aquellos venezolanos que quieren de alguna forma emprender, o aquellas empresas que están hoy en día, que quieren crecer para poder dar más empleo, eso es lo fundamental, que nos vayamos y nos enfoquemos en ese modelo también, que tiene que ser inclusivo para todos. Y es fundamental que nosotros vayamos en ese sentido. El sector privado tiene que jugar un rol, nosotros, por supuesto, estamos abiertos a cualquier tipo de encuentro con el gobierno, lo dijimos en nuestra campaña electoral, que nosotros lo que queremos es ir de alguna forma influyendo. ¿Qué podemos hacer nosotros como gremios? Influir en aquellos actores de la economía, o en aquellos actores del país, que tienen de alguna forma u otra influencia en el país, como por ejemplo, tanto nuestros empresarios, influir en ellos para que estemos todos alineados en este mismo discurso, pero también en la sociedad civil, tenemos que hablarle a las iglesias, tenemos que hablarle a las universidades, a los estudiantes, a los partidos políticos, tenemos que hablarle a todos para enfocarnos hacia ese nuevo modelo, esas nuevas, lo hablamos nosotros, una vocación para Venezuela. Cuando habla de comunicarse con esos sectores, ¿con qué mensaje lo van a hacer? Pero me responde, por favor, cuando regresemos a la...